No hay vida más desgraciada que la del pobre Carrero. Con la picana en la mano picando al buey delantero. Al pie de un rosal florido me hiciste tu juramento. Al pie de un rosal florido me hiciste tu juramento. Pero el rosal se secó. Marchitado por el viento y tu amor por el olvido y con las notas de mi canción hoy por vos llora mi corazón. Cruzando montes y valles con alas venía mi pobre carreta. Con su carga de esperanza las ruedas hacían al viento cantando cantinas. Y cuando ya atravesaba a la altura del vado de lenta corriente una con roca naciente le tuvo su impulso parando su andar porque en aquel arroyito a veces sus ojos se saben mirar. guitarra, 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 guitarra mía por los caminos del viento por los caminos del viento vuelan en tus armonías Con aquel amor y lamento Claro, caminito, crioso, florido y soleado Quiero yo que se asombre cuando ella me nombre al verme llegar Caballito campero oigo tu galopar Cámenlo que el ronero el gaucho que quiero está por llegar Cielito azul rayito de sol florida aurora ave canora esos osos dos noche sin luz árbol sin luz pájaro herido lejos del nido esos osos dos Caballito campero oigo tu galopar oigo tu galopo oigo tu galopo oigo tu galopo oigo tu galopo el caucho que el duro oigo tu galopo lo yo que rechicó el suelo Gracias por ver el video.